Como les mencioné ayer, fueron secuestrados el sábado y aparecieron ejecutados poco después en una camioneta. Se trata de dos sospechosos que, según análisis de inteligencia, son integrantes de una organización delictiva basada en la ciudad de Matamoros. Ambos serán acusados de homicidio, delito que conlleva hasta 50 años de cárcel.